Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a ¿Qué tal mundo? Estamos en el canal de Making Huertas Stuff y nada, vamos a hacer un proyecto juntos tenía muchas ganas de venir aquí, me he invitado a su taller que nada, estamos aquí, me ha recibido como en casa y nada, vamos a hacer una mesa en hierro y en madera tenemos madera de pino para hacer la base y tenemos el hierro para hacer el chasis yo voy a hacer el hierro y nuestro amigo Fernín va a hacer la madera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!